Comentaba hace rato aquí, de que una de las ventajas del general Landero es que ya estuvo aquí, no en la posición que tiene ahorita, es una persona de mucha confianza con el general Duarte y con el secretario de Defensa también. Es una garantía para Tijuana que vamos a seguir en ese esfuerzo de tratar de darle tranquilidad a los ciudadanos. ¿Qué ha pasado con el nombramiento del director de seguridad pública? Entre ahora y mañana está. Es que estoy analizando todo con mucho cuidado, yo no quiero equivocarlo. ¿Tiene el nombre? Lo tendré, después ya les daremos el nombre.